Esto es el primer encuentro ProMarcha LGBTI de Barranca Bermeja. El año pasado lo hicimos, Marcha LGBTI del Magdalena Medio, pues tenemos la intención de hacerlo también Magdalena Medio. Y bueno, la invitación es a que mañana sábado, a las 10 de la mañana, nos acompañen para que precisamente debatamos qué queremos hacer tanto en la marcha como tal, digamos la movilización en una de las calles más importantes de Barranca Bermeja para visibilizarnos, pero también qué queremos en cuanto a eventos culturales e incluso si podríamos ampliarlo a semana con contenido formativo, con contenido de capacitaciones o incluso encuentros también recreativos entre la población LGBTI. Bueno, los dos eventos porque queremos muy bien, digamos, separarlos ya que queremos sacarle también mucho provecho y que la población en general participe de los dos. Los dos puntos o los, digamos, los dos eventos más importantes, ¿cuáles son? Uno, la movilización o marcha, que bueno, eso en contexto, digamos, de la constitución política es algo que no nos lo pueden quitar en el sentido de que todo ciudadano tiene derecho a protestar y el otro acto vendría siendo entonces el evento cultural de cierre. Un poco, digamos que lo podríamos asimilar a lo que hacen las mujeres, carnaval de mujeres y cierran con un evento cultural en un parque. Lo hemos hecho, lastimosamente nos ha costado mucho en el sentido en que incluso el Centro Nacional de Memoria Histórica hace dos años nos apoyó, debido a que el apoyo, digamos, en la ciudad de Barrancarmeja es muy complejo obtenerlo. Pero pues ya tenemos también algunos aliados jurídicos o legales que nos dicen, ustedes están en toda la capacidad de hacerlo y pues conocemos incluso nuestros derechos también a nivel nacional de podernos visibilizar.